Hola queridos amigos de YouTube, yo soy Alfredo Mata, antes que nada les mando un gran saludo, un gran abrazo, espero que se encuentren muy bien. Hace un par de días estaba platicando con una persona y me hizo una pregunta muy interesante, también muy común y muy recurrente hace seis años. Esta persona me preguntó por qué dicen las personas o por qué dice la gente, que López Obrador se parece a Hugo Chávez. Esta pregunta era muy común y muy recurrente hace seis años cuando le arrebataron la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, de hecho hubo una campaña sucia, una campaña negra en su contra, de hecho lo desaforaron, quien lo desaforó fue el entonces presidente Vicente Fox Quesada, lo empezaron a atacar por todas partes. Yo me acuerdo que en ese entonces la publicidad de la televisión decía que si tú votabas por López Obrador te iban a quitar tu casa, tu coche, tu trabajo, o sea lo satanizaron demasiado. Bueno yo le pregunté a esta persona que dónde había escuchado eso, que López Obrador es igual a Hugo Chávez. Esta persona me contestó que lo había visto en Facebook. Bueno la persona que me hizo la pregunta es alguien mucho más joven que yo, pero siendo así es muy probable que si tú no conoces de política o de historia puede ser que te creas esto. Independientemente de que te lo creas hay que ver más allá del fondo de las cosas. Inmediatamente me dispuse a contestarle la pregunta y así de rápido encontré varias diferencias entre Hugo Chávez y Andrés Manuel López Obrador. La primera es que por ejemplo Hugo Chávez hizo una carrera militar, Andrés Manuel López Obrador hizo una carrera civil, son dos cosas totalmente distintas. La segunda es que Hugo Chávez llegó al poder gracias a un golpe de estado. Andrés Manuel López Obrador nunca ha hecho algo similar, de hecho él se sujetó a las disposiciones del IFE, quien por cierto apoyó al PAN y apoyó este fraude. Hugo Chávez se declara abiertamente en contra del capitalismo, Andrés Manuel López Obrador no. Hugo Chávez mantiene relaciones muy estrechas con Cuba y con Fidel Castro, Andrés Manuel López Obrador yo jamás lo he visto siquiera que hable de Fidel Castro. Hugo Chávez cuenta con el apoyo del ejército, Andrés Manuel López Obrador no, Andrés Manuel López Obrador cuenta con el apoyo del pueblo, de los estudiantes, de la gente. Hugo Chávez se ha reelegido en Venezuela, Andrés Manuel López Obrador ni siquiera ha podido llegar a la presidencia gracias a los numerosos fraudes que han hecho. Y ya por último quiero decir que Hugo Chávez ha destinado dinero de misma Venezuela para apoyar causas de beneficencia y de apoyo incluso a países que le tienen cierto odio o resentimiento como Estados Unidos. Pero me gustaría hablar un poquito más sobre el tema. Realmente no es algo negativo que te comparen con Hugo Chávez, yo diría que es todo lo contrario. Claro, si tú no sabes de historia o de política pues te pueden chorear y a lo mejor si tú escuchas en la televisión o a tus amigos pendejitos que andan diciendo eso, pues tú lo vas a repetir como periquito pero sin que sepas realmente cómo está la situación. Hugo Chávez no es una mala persona, Hugo Chávez no es un mal presidente, de hecho en México ya quisiéramos tener un mandatario con la mitad de pantalones que tiene ese hombre. Hugo Chávez no es una mala persona, tampoco es un mal presidente, de hecho en México ya quisiéramos tener un mandatario con la mitad de pantalones que tiene ese hombre. Pero bueno, vamos a dar inicio con el video, voy a dar una breve explicación de por qué se ha satanizado tanto a Hugo Chávez. Bien, la humanidad desde sus inicios siempre ha estado inmersa en guerras, en guerras en las cuales se disputan territorios, recursos naturales, diversos factores. Sin embargo, el tema que nos aqueja en este video es específicamente en el momento en el cual termina la segunda guerra mundial, en donde únicamente quedan cuatro potencias dominantes, Estados Unidos, la unión soviética, que es actualmente Rusia, Inglaterra y Francia, esas cuatro potencias son las que dominan el ámbito político, económico y militar en el mundo. Pues al finalizar la segunda guerra mundial, estos países hicieron un club, por así llamarlo, que es la ONU. La ONU es la organización que decide a nivel mundial ciertos temas relacionados con política, economía y también con milicia. Aquí hay que señalar que entrar a la ONU cuesta mucho dinero a los países, tienes que pagar una cuota muy grande para pertenecer a esa organización. Y quiero señalar aquí que quienes no entran a esta organización son señalados como países opositores o países malignos, en su momento así se juzgó por ejemplo a la República Popular de China, a Vietnam, entre otros muchos países, incluso la Unión Soviética. Pues bueno, estas potencias mundiales, al haber crecido a un ritmo tan desmesurado, tienen necesidades energéticas muy grandes, muy fuertes, al tener ciudades tan grandes y ejércitos tan vastos. Entonces, por ejemplo, una ciudad estadounidense como Las Vegas, Nevada, tiene necesidades eléctricas mucho más grandes que las de un país completo durante un año. Por ejemplo, Las Vegas, Nevada consume más energía que todo El Salvador o Guatemala en un año. Asimismo sucede con sus ejércitos tan grandes, los tanques no se pueden mover si no hay petróleo. Actualmente hay países como la Unión Soviética que basan su ejército o su poder bélico en la energía nuclear. Esto significa que sus submarinos son nucleares, que sus bombas tienen ojivas nucleares, que sus portaaviones son nucleares. Entonces no tienen tanta dependencia del petróleo. Actualmente Estados Unidos tiene yacimientos de petróleo muy grandes, tan solo el estado de Texas tiene muchos yacimientos petroleros. Pero aún así, esto no le basta para llevar a cabo este estilo de vida americano todos los días. Entonces, ¿Cuál fue la solución? Pensar en invadir países que tengan petróleo. Es por eso que Estados Unidos y sus aliados, los países de la ONU, específicamente Inglaterra, Francia, Alemania, están muy interesados en invadir estos países de Medio Oriente como Irak, como Afganistán, como Libia. Ahora ya le están echando el ojo a Siria y a Irán. La ONU solamente es un instrumento que sirve para aprobar estas invasiones o estas intervenciones militares, como lo fue en su momento la intervención a Irak, que la ONU justificaba que este país tenía armas de destrucción masiva, que jamás se encontraron, pero por mientras Estados Unidos pudo invadir el país y obviamente saquear todo el petróleo que se encontraba ahí. Pues bien, en este ámbito Venezuela es un país sumamente importante para Estados Unidos, pues es el país sudamericano que más yacimientos petroleros tiene. Antes de que estuviera Hugo Chávez en el poder, había otros presidentes que se dejaban llevar por las políticas de Washington y vendían el petróleo sumamente económico, no tenían ningún interés ni respeto por la población venezolana. Pues lo que hizo este señor Hugo Chávez fue que entró a la presidencia, tomó el poder a la fuerza, porque estos cabrones que estaban arriba no querían soltar el mando, no querían dejar de tener estos lujos y privilegios. Entonces, ¿qué pasó? Que el pueblo venezolano se organizó, Hugo Chávez tomó riendas del poder y actualmente tiene una política muy estricta con Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que no se deja mangonear por los intereses del presidente americano. Y como les comenté anteriormente, cualquier gobernante que no esté a favor de las disposiciones de Estados Unidos, quiere decir que está en contra y se convierte automáticamente en un enemigo. Esto fue lo que le sucedió al señor Hugo Chávez, por eso ha sido satanizado. Además, en cuanto él llegó al poder, comenzó a expropiar muchas empresas que eran estadounidenses, muchas empresas multimillonarias y con estas expropiaciones se benefició al pueblo venezolano. Es el equivalente a que hoy día tuviéramos en México un presidente que tuviera los pantalones para decir las carreteras mexicanas deben de ser gratuitas. El pueblo mexicano es libre de circular por su territorio totalmente gratis y que entonces se quitaran todas las casetas de cobro de la república mexicana. Que por cierto, quiero decir que las carreteras mexicanas son de las más caras del mundo. Tenemos carreteras tan caras como las carreteras alemanas en un país de 40 millones de pobres. Bueno, pues algo así hizo Hugo Chávez. Además, quitó el poder a las televisoras. Así como aquí en México están chingando con que pongamos a un candidato específico, es evidente a quien apoyan las televisoras. Así pasó en Venezuela. Nada más que Hugo Chávez siendo presidente dijo, no papá, aquí las televisoras no van a decidir quién chingados va a gobernar el país. Evidentemente los empresarios, los industriales, los hombres ricos de Venezuela, al ver todo esto, se alarmaron. Inmediatamente fueron a llorar a Washington diciendo, ay, es que Hugo Chávez es un maldito, nos ha quitado nuestras empresas, empresas con las que lucraban diariamente y exprimían al pueblo venezolano. Entonces Washington, al saber esto, tomó la postura de decir, es que Hugo Chávez es un dictador, es que es una persona maligna, es que es muy malo, únicamente por preocuparse por la población de su país. Y los medios de comunicación lo único que hacen es repetir eso, que Hugo Chávez es una persona maligna, que es un dictador. Pero a ver, ¿por qué no hablan de las cosas positivas que ha hecho? Ha hecho cosas muy buenas. Tan solo en Venezuela un litro de gasolina vale mucho menos que un litro de agua. ¿Por qué? Porque es un país petrolero. En México no pasa así. En México cada mes la gasolina sube. Y claro, si tú te la pasas viendo Televisa, si te la pasas viendo esos medios de comunicación que son para idiotizar a la gente, pues vas a escuchar eso y aunque no sepas ni cuál es la capital de Venezuela, vas a estar repitiendo como p*** las mismas cosas que ves en la televisión, aunque no sepas nada de historia ni de política. Por eso es muy importante que antes de hablar conectes tu cerebro, antes de juzgar, antes de hacer alguna afirmación, infórmate bien. Hace un par de horas vi, por ejemplo, al expresidente Vicente Fox, amenazando a la población mexicana, diciendo que si nosotros votábamos por López Obrador, seríamos como Venezuela. ¿Por qué meten a Venezuela en un conflicto que es únicamente mexicano? ¿Qué tiene que ver Hugo Chávez en todo esto? Si acabo de demostrar que no se parece a Andrés Manuel López Obrador y que encima de eso las políticas de Hugo Chávez son políticas en pro del pueblo venezolano, ¿qué objeto tiene comparar Andrés Manuel López Obrador con Hugo Chávez? Comparar a Andrés Manuel López Obrador con Chávez no es algo malo, todo lo contrario, ya quisiéramos tener un presidente así. En Brasil está Lula da Silva, lo compararon con Hugo Chávez, pero el día de hoy Brasil es la primera potencia latinoamericana. En Sudamérica hay otros presidentes con ese mismo corte, como Cristina Kirchner, como Evo Morales, pero son países que han demostrado un crecimiento económico mucho mayor al de los países capitalistas o a los países que se dejan influenciar o que son subordinados de Estados Unidos. Entonces comparar a Obrador con Hugo Chávez no es algo malo, si te pones a pensar, si analizas las cosas es algo muy positivo, pues solamente quería platicar un poco de esto, les agradezco mucho que se hayan quedado conmigo a escucharme y de verdad yo sé que los videos que hago a veces son un poquito largos, pero vale la pena porque se aprende algo más y no hay que repetir las mismas cosas que dicen los demás pendejos, más bien hay que ser un poquito más analíticos y más críticos, me despido, yo soy Alfredo Mata, les mando un gran abrazo y que estén muy bien.